Un consejo para esta época es que las madres le puedan lavar las manos a sus hijos y que le enseñen a lavar las manos a sus hijos, ya que en esta época de invierno los chicos se suelen contagiar de enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias y lavándose las manos es una de las instancias en las cuales podemos contribuir a que estos contagios no sucedan. Bueno, está Juancito entre nosotros, así que si escuchan algún ruido es porque Juancito está acá y quiere demostrar que está presente. Bueno, en un ratito vamos a estar conversando con Claudia, con él, justamente de este proceso de recuperación y bueno, vamos a contar con la presencia de un prematuro que ya está enorme y que tiene la remera puesta y que está trabajando activamente para evitar que más niños nazcan prematuros. Él se llama Marcelo, ya vamos a estar conversando con él. Consultorio virtual, tenemos consultas a través del mail. Doctora. Bueno, mira, vamos a contestarle a Andrea que pregunta ¿por qué los médicos cuando hablan de dolor abdominal o nos referimos a gastritis o a patología funcional? Bueno, en realidad Andrea, lo que sucede es que básicamente la patología funcional es la más frecuente en el tracto digestivo pero siempre ante un dolor o una molestia abdominal, primero hay que descartar patología física concreta y muchas de las veces tiene que ver, sí, con problemas tipo gastríticos que tienen que ver con el estómago pero un médico siempre está obligado a estudiar y a orientarse, a utilizar algunos recursos y una vez que se descartan cosas concretas, lo más probable es que sea funcional y que tiene que ver con la digestión, la constipación y demás por eso en líneas generales hablamos así. Bueno, gracias. Me voy a la mesa. Hablábamos con la licenciada Joal respecto de los papás prematuros esta situación que se nos plantea también a los padres, qué difícil hacernos cargo de una situación que no esperábamos que nos da mucho miedo y que nos asusta enormemente porque sentimos que la salud de nuestros hijos también está en nuestras manos. Sí, a mí me gusta pensar que cuando nosotros estamos embarazados va creciendo en nuestro vientre un bebé biológico, está claro pero también al mismo tiempo crece un bebé aquel que deseamos, aquel que ilusionamos, aquel que fantaseamos pero cuando esto irrumpe, cuando la gestación no llega a su fin, a su término y el embarazo se precipita el papá también se coloca como padre y madre prematura de una situación que no llegó a su término ¿a qué término? ¿qué término necesita una mamá o un papá a nivel psicofisiológico para poder hacerse cargo y asumir su función? de mamá y de papá, más cuando son primerizos cuando vemos a este bebé, que es el biológico, que acaba de nacer poco representa aquel que yo imaginé, aquel que yo desee, aquella escena que yo quería que fuese de bombones y alegría y todo dulzura es una escena muy fuerte, muy difícil de aceptar en donde la sensación de vacío es muy grande y no todos los papás reaccionan de la misma manera y no a todos los papás se los trata de la misma manera por lo cual tampoco pueden hacerse cargo se los manda a los bebés a internarse a la unidad de cuidados intensivos neonatales pero los papás poco tienen cuidados intensivos emocionales y esto es fundamental, porque son estos papás los fundamentales para ayudar a ese bebé a poder crecer esta mamá canguro, este papá que usa el método canguro necesita un nivel de emocionalidad estable para poder hacerlo realmente porque el mecanismo de autodefensa puede llevar a estos papás a no poder hacerse cargo de encariñarse con este bebé a veces no lo llaman por su nombre ¿qué es lo que les pasa? inconscientemente tienen muchísimo miedo a que se muera muchísimo miedo a perderlo y entonces toman cierta distancia no van a verlo, no lo pueden tocar, no lo quieren alzar parecen como inexpertos o ciertamente inútiles la verdad es que no lo son la verdad es que necesitan que alguien les diga mira, tenés que elaborar en este momento en que acabas de tener a tu hijo la posibilidad de que apenas nacemos ya podemos empezar a morir y acabas de tenerlo son seres humanos, son personas que tienen que adaptarse a una realidad muy complicada tal cual decía Valeria y con un mensaje médico que es muy preciso, que es muy contundente porque no asume responsabilidades de una situación que tiene mucho riesgo que es, vamos pasito a paso, minuto a minuto no sabés, por más de que uno no sabe nada en la vida pero en ese momento no sabés más que nunca pero te acabas de enterar en ese momento donde querés pensar en otras cosas obviamente tenemos mensajes Robert así es, Miriam, tiene 60 años, es de Palermo nació su nieta número 16, de manera prematura, con 34 semanas la mamá del bebé vomitaba casi todo lo que comía y sufría hipertensión ¿estos problemas pudieron causar la prematurez? está descrito sobre todo cuando ahí comenta que vomitaba todo el tiempo hay una entidad que se llama hiperemesis gravídica que significa esa mamá que por cuestiones hormonales vomita todo el tiempo bueno, está descrito que es un factor de riesgo otro mensaje Robert Paula tiene 38 años, es de Entre Ríos tuvo su segundo bebé a los 34 semanas por desprendimiento de placenta había sufrido un disgusto con posterior estrés ¿pudo ser esa la causa? sí, pudo ser esa la causa pudo ser esa no puedo decir que fue esa digo que pudo ser esa bueno pero eso es lo que precipitó la causa me voy con Marcelo, me voy con Claudia y con Juancito Marcelo nació prematuro y Juancito nació prematura y Claudia es mamá de Juancito y aparte está embarazada ¿es así Claudia? sí bueno empecemos Marcelo que tiene la remera y me endarnese sos, yo amo ser único y sos un ser único que batalló mucho ¿no? naciste de cuántas semanas? 25 semanas y medio 25 semanas y medio ¿qué pasó? ¿sabés? un día viernes mi mamá se fue a hacer un chequeo estaba todo bien, le dijeron que volviera a la casa el sábado siguiente tuvo no importa, acá hablas Juancito, nosotros, está todo bien esto es un programa donde está todo permitido tuvo pérdidas, inconvenientes y la internaron de urgencia y el domingo yo nací General Rodríguez como no había la capacidad necesaria para tratarme tuvieron que trasladarme al Garrahan de urgencia fue toda una conmoción en ese momento me imagino y mamá estaba internada, papá no sabía qué pasaba no pudo viajar conmigo y dos meses en neo con el acompañamiento de los médicos de las enfermeras ¿y sabés? ¿te contaron cómo fue ese proceso? si fue un proceso muy complicado si tuviste otra... ¿el de la recuperación? sí el de la recuperación es complicadísimo yo nací con casi mil gramos y cuando llegué a la neo por la pérdida de peso llegué a pesar de 750 o sea, menos de un kilo estamos hablando de una personita que hoy está aquí entre nosotros pero que tuvo que salir de esa situación o sea que pasaste por muchas te contaron sí por muchas y tu mamá ¿qué es lo que te cuenta de esa situación? ella lo refleja como un momento de enorme angustia lo recuerda como un triunfo seguramente porque hoy estás acá es una combinación de varias cosas es la angustia es una situación que viene de golpe que nadie la espera que la mayoría de las personas no está preparada para afrontar esa situación pero con el acompañamiento de la familia del grupo médico de los enfermeros es algo que se puede superar de hecho la campaña lo que defiende es el derecho 9 que es el acompañamiento de la familia una vez que lo pasás sí es una gran es una gran superación es un gran alivio es es ver que tu hijo crece es llamarlo prematuro y saber que vos pasaste por todo ese momento sentir cierta cercanía con otras familias que tienen prematuros también pero sí es un momento durísimo yo creo que nadie está preparado cuando hablábamos de la imagen que se tiene del bebé por nacer es uno de los testimonios en la campaña decía existe toda una mística sobre lo que va a ser mi hijo lo que va a ser llevarlo a casa y nunca esto es algo que lo hablas con los padres nunca llegan a bueno el primer día de entrar con el nene de recibirlo con la abuela de que a veces los abuelos en ciertos lugares pueden entrar a verlos los padres pueden entrar a verlos en otros no es un montón de cosas es la urgencia es la situación que llega a golpe y después sí la superación pero tuviste que tener controles más específicos te contaron en los primeros años de tu vida cómo fue la escuela sentías que no tenías todos los recursos a tu disposición tenías como que luchar de atrás en los primeros años de tu vida en mi caso en particular no yo la verdad que tuve un control hasta hasta que fui mayor en el Garhan por el hecho de que nací en el Garhan sí pero me catalogaron como talentoso por las capacidades especiales que tenía y por la evolución que tuve de hecho un estudio medio coeficiente intelectual elevado sí lo cual demostró una evolución excepcional mirá qué impresionante pero no no se dan todos los casos de los prematuros yo conozco varios chicos que sí que se quedan con secuelas yo de hecho nací con poca sensibilidad en los brazos los ojos no veía bien y la sinceramente la evolución fue excepcional según dicen los médicos claro soy la prueba viviente de que se puede sí y que con la estimulación necesaria un prematuro puede llegar a ser igual que cualquier otro chico o incluso mejor si se quiere decir así ¿te da miedo tener un bebé prematuro vos? no sé es es algo como te dije es algo único nadie lo espera y si se puede el acompañamiento de la familia yo sé que es esencial yo sé que con la familia al lado hacia la necesidad del padre y hacia la necesidad del nene un bebé prematuro no es un bebé prematuro es la familia del bebé prematuro exactamente y yo no sé si me da miedo pero si me toca supongo que estaré al lado mi papá y mi mamá son el mayor ejemplo que me pueden haber dado es acompañarme bueno esa es tu mamá la que está ahí es una mamá que se retuerce de emoción me imagino porque mientras que él cuenta y narra toda su propia historia ella debe estar recordando cada uno de los segundos que pasó justamente para que este señor aquí esté hoy vivito y corriendo él no tiene miedo de nada porque está con su mamá está con Claudia que es la que ha tenido que obviamente pasar por cada una de estas circunstancias ¿cómo te vas Juancito? ¿bien? está tu mamá en la tele ¿viste? y vos también el soy el soy efectivamente ese sos vos Claudia contanos cómo fue en tu caso el nacimiento de Juancito ¿de cuánto nació? ¿cómo fue? bueno él nació de 27 semanas sí nació el 6 de enero del 2008 y pesó un kilo ciento cincuenta sí esto fue un domingo y a la semana estaba pesando ochocientos cuarenta gramos o sea más o menos parecía la historia de Marcelo sí pero siempre bien estuvo por precaución dos días con respirador artificial sí y después se lo sacaron y no hizo falta volverlo ¿y por qué nació en estas condiciones? ¿qué te dijeron? no me hicieron bueno yo obviamente bueno trabajaba trabajé hasta tres días antes que él nazca yo sentía molestias no era dolor tampoco y bueno a los días empecé con contracciones contracciones y bueno se lo retuvo un día que estuve internada y bueno nació pero una enfermedad o algo que haya provocado en sí el parto prematuro no hubo ninguna no hubo explicación alguna para para el nacimiento bueno y cómo fue este impacto para vos esta imagino él estuvo con respirador artificial dos días o sea empezó ahí un largo camino sí largo ¿cómo lo recordás o cómo lo describirías y el primer día bueno la doctora no bueno nos habló y nosotros queríamos preguntarle si estaba bien o sea él estaba estable pero bien no estaba y nosotros queríamos que nos diga que está bien pero no hay que esperar hay que esperar y él seguía estable estuvo estable esa semana y bueno los siete días bajó 350 gramos ¿no? y bueno los cuidados de los médicos porque me dijeron bueno mamá tu leche lo tiene que salvar y cosa que yo tampoco tampoco tuve en la leche como para dársela así que me digan eso y verlo tan chiquito y bueno así los cuidados de los médicos no sé de dónde le traían una leche que venían chiquititos así especialmente con el nombre de él y bueno así de a 10 gramos los fue subiendo de a 10 festejábamos esos 10 gramos que había subido al otro día no lo sube al otro día no lo sube al otro día sube 50 gramos y era una fiesta y así aparte uno la escucha a Claudia y me parece que ella describe una escena que es los médicos le dicen tu leche lo tiene que salvar y a ella se le quiebra la voz porque seguramente se remonta a esa escena de pensar que estoy que estoy no pudiendo hacer que no tengo la leche suficiente para darle a mi bebé que es lo que estoy haciendo mal por qué no me sale o sea entre toda esa conmoción emoción dolor también bancarte esta dura realidad una responsabilidad una responsabilidad y bueno un día así chiquitito lo veo en la incubadora y y se puso a llorar 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 y yo y yo digo lo tocaba lo tocaba y digo si pudiera alzarlo digo yo ¿no? y salgo y a los minutos me llaman y dice ¿lo querés alzar? sí le digo yo y me lo dan dentro de la remera y todo eso y él se calmó y me empezaba a acariciar así como llegaba su pena su manito y me acariciaba así yo sentía como que un gatito así me acariciaba ¿cuánto pesaba en ese momento? y los 800 gramos 840 y era una mezcla de todo o sea que el gesto la necesidad de amor no es proporcional al tamaño o sea él a los 850 gramos podía contarle a su mamá que necesitaba estar en esa posición tenemos que hacer una pausa ellos se quedan vamos a estar respondiendo en tus consultas en un minutito nada más no te vayas ya venimos cuando nace un bebé prematuro tu rol como padre es muy importante nadie espera que seas un superhéroe es difícil ser papá sobre todo cuando tu hijo está enfermo pero tu rol como padre puede marcar la historia está demostrado que la contención familiar contribuye a una mejor y más rápida recuperación como papá tienes todo el derecho a participar en las decisiones que afecten a su vida y por supuesto acompañarlo en todo momento súmate a la semana del prematuro participá ¿sabías que? en lo que se refiere a la odontología el plan médico obligatorio de emergencia establece la cobertura de todas las prestaciones del nomenclador nacional de obras sociales pero no cubre prótesis dentales no cubre Gracias por ver el video.